Tanta vainas Obsesión Pasaban las horas de los días Y me dejas pasar un reto en día You will never call me back You will always take your time Languista y los celos me consumían Apagaba su lojilla en todo el día Dime con quién estás ¿Por qué no me contestas ya? Estoy muriendo ¿Por qué no te tengo? Estoy muriendo ¿Por qué no te tengo? Ven Que te necesito Ni por qué te pongas Ni por qué te quites Cuando el corazón te flecha Y avanice Se obsesionó Se enamoró Enloqueció Y se perdió Se obsesionó Se enamoró Enloqueció Y se perdió Quiero ser tu obsesión Quiero ser tu perdición Tu corazón es mío Obsesión Eres mi rey en la cama Soy la reina que te manda Tu corazón es mío Obsesión Soy tu certified free graduate from sexy high I don't do small talk I like to negociar Dr. Pepper Soy su flower Soy su flower Chessy fruity For my clothing I can't keep up I don't give up Ni por qué te pongas Ni por qué te quites Cuando el corazón te flecha Y avanice Se obsesionó Se enamoró Enloqueció Y se perdió Y se perdió Se obsesionó Se enamoró Enloqueció Y se perdió Enloqueció No soy Yo es mi corazón El que No deja de sentir Y no Puede vivir sin ti 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 No soy Yo es mi corazón El que No deja de sentir Y no Puede vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Ni por qué te pongas Ni por qué te quites Cuando el corazón te flecha Y avanice Se obsesionó Se enamoró Enloqueció Y se perdió Se obsesionó Se enamoró Enloqueció Y se perdió I'm a new Different for you I'm a whole world for you Soy el amor de tu vida Tu princesa adivina Soy Tóxica Fonse veneno Una droga Tiene adicto Sabes que te tengo no quito Ven acá Ven in Te quiero a ti Ven acá Ven in Te quiero a ti Ni por qué te pongas Ni por qué te quites Cuando el corazón te flecha Y avanice Se obsesionó Se enamoró Enloqueció Y se perdió Se obsesionó Se enamoró Enloqueció Y se perdió Un saludo Cause Dele Tiene Todos Peetas Enloqueció ��는 Estás Que Acertada Toda Ten Entre Prince Gracias.